Buck Rogers fue sin duda una serie que nos atrapó con sus grandes historias en el espacio. En el día de hoy vamos a hablar de la vida del actor Gil Gerard. ¿Qué pasó con este actor? Vamos a conocer un poco de su vida. Sean todos bienvenidos, mi nombre es César González. Buck Rogers en el siglo XXV, protagonista Gil Gerard. Buck Rogers en el siglo XXV, una gran serie de aventuras espaciales que nos atrapó en el tiempo a finales de 1979. Gilbert Gil Gerard nació en Arkansas el 23 de enero de 1943. Su madre era profesora en una universidad y su padre comerciante. Mientras asistía a la secundaria, el actor participó en varias obras de teatro. En su adolescencia trabajó en los supermercados Kroger. En 1960 asistió al seminario Mary Knowles en Illinois y se desempeñó como protagonista en una producción de Music Man. Asistió a la Universidad Central de Arkansas, pero más tarde se retiró antes de graduarse. Gerard consiguió un trabajo como químico industrial y en pocos años se convirtió en gerente regional de una gran empresa química, encabezada por el gobernador Winston Rockerford. Los empleadores de Gerard le comentaron que lo nombrarían vicepresidente de la empresa si él conseguía un posgrado de máster. Entonces en vez de comunicar que no tenía título universitario, decidió renunciar. Luego se mudó a Nueva York, donde estudió teatro durante el día y en la noche manejaba un taxi. En una ocasión, Gerard llevó a un pasajero que se mostró vivamente interesado en los problemas de los actores desconocidos y desempleados. Antes de abandonar el taxi, el pasajero le dijo a Gerard que se presentara en unos días en el estudio, donde se estaba filmando la película Low Story, que se estaba grabando en locaciones en Nueva York. Gerard se presentó y fue contratado como extra. Más tarde ese mismo día, fue elegido para un papel pequeño, pero sus escenas terminaron cortadas en la sala de montaje. En los siguientes años, hizo unos 400 anuncios de televisión. Después de pequeños papeles en la película de temática gay, Algunos de mis mejores amigos son, de 1971. Gerard obtuvo un destacado papel en la telenovela diurna The Doctor durante dos años. También formó su propia compañía de producción, en colaboración con un escritor y productor, y escribió un guión llamado Hawk, de 1977, y lo filmó como un vehículo de lucimiento para sí mismo. Luego fue convocado a California, para coprotagonizar la película Ransom for a Lead, y representar al juvenil amante de Lee Grant, en la película Aeropuerto 77. Un papel como artista invitado, en la familia Ingalls, impresionó al productor y estrella de cine, Michael London, quien lo invitó a protagonizar la película para televisión, Killing Stone, de 1978. En 1979, Gerard consiguió su papel más conocido, como el capitán William Buck Rogers, en la serie de televisión Buck Rogers en el siglo XXV, que se desarrolló entre 1979 y 1981. El episodio piloto se estrenó como un largometraje en los cines, unos meses antes de la transmisión de la serie. Después de esto, apareció en una serie de diferentes programas de televisión y películas, incluyendo papeles protagónicos en la serie corta Psychics, de 1986, y Hair Force, de 1990. En 1992, presentó la serie de telerealidad Código 3, con dos temporadas. En el resto de los años 90, Gerard apareció en varios programas de televisión, como Pacific Blue, Policía Marina, entre otros. En octubre del 2005, Gilles Gerard apareció en el programa Cambio de Imagen del Héroe de Acción, en el canal Discovery Her, el cual documentó su año de progreso, después de someterse a una minicirugía de bypass cástrico, que le salvó la vida. Gerard estuvo luchando con su peso durante 40 años, llegando a pesar 160 kilos, lo cual le ocasionó varios problemas de salud. Gerard y su coestrella de Buck Rogers, Erin Gray, se reunieron en el 2007 para la película de televisión Tormenta Nuclear. Y en el 2009, también volvieron al universo de Buck Rogers, representando a los padres de los personajes. En el episodio piloto de la serie de videos de Internet, comienza Buck Rogers, de James Cowley. El actor se casó con Connie Seleka, entre 1979 y su divorcio en 1987. En el 2022, el actor tiene 79 años de edad. Buck Rogers en el siglo XXV, protagonista Gilles Gerard. Buck Rogers en el siglo XXV, otra imborrable serie de los 80s, que marcó una gran época. Gilles Gerard, una estrella que recordaremos por su maravillosa interpretación de Buck Rogers. Suscríbete y únete a la comunidad de retronautas.